Se terminó la triple fecha con el gran premio de Austria. El Red Bull Ring recibió a la máxima categoría por cuarta vez en dos años, con una carrera tranquila pero mejor que la de la semana pasada, con muchas sanciones y un Hamilton que la pasó mal. Antes de empezar, no se olviden de visitar la página web del canal. Van a encontrar información sobre la Fórmula 1, incluidas notas, los equipos y pilotos y las posiciones del campeonato. También sobre otras categorías. Tienen el link abajo en la descripción o simplemente pueden visitar locosporformulae.com. En la clasificación, Max Verstappen hizo su pole position número 7 en la máxima categoría. Su tercera pole al hilo y estuvo intratable porque fue el líder de las tres sesiones. Ya desde la Q1 tuvimos temas para hablar porque Esteban Ocon se quedó eliminado otra vez en el puesto 17. No solo es inaceptable por la posición, sino que Alonso había sido tercero en esa primera sesión. En Q2 tuvimos el mayor conflicto del sábado. Fernando Alonso estaba haciendo su última vuelta rápida. Podía pasar perfectamente a Q3, pero Sebastián Fettel lo bloqueó en la curva 10. Es increíble que el ingeniero del tetracampeón le avisó tarde que venía Alonso por detrás. También Bottas y Sainz fueron investigados por ir demasiado lento en esas últimas dos curvas, pero el único sancionado fue el cumpleañero Fettel con tres puestos. Fernando estaba enojadísimo. Quitando ese conflicto, hubo momentos para nombrar. Los dos pilotos de Ferrari fueron eliminados. Sainz en el puesto 11 y Leclerc en el 12. Su rendimiento con los medios fue muy flojo. También Daniel Ricciardo volvió a quedar eliminado en el decimotercer lugar. Es increíble que un piloto con tanta clase como el australiano esté sufriendo tanto con el McLaren. Pero lo mejor fue que George Russell pasó a Q3 por solo seis milésimas después de la mala suerte de la semana anterior. De más está decir que es súper merecido y Williams no pasaba a Q3 desde Italia 2018. De yapa, George tenía neumáticos medios. O sea que con el compuesto amarillo fue más rápido que Sainz, Leclerc y Ricciardo. Ya mismo debería firmar con Mercedes. Un datito rápido. Antonio Giovinazzi había superado los tiempos de Alonso y Ricciardo, pero le borraron esa última vuelta por superar los límites de pista. En Q3, sin duda el que se llevó todas las miradas y aplausos fue Lando Norris. Terminó clasificando segundo a solamente 48 milésimas de Verstappen y con el mejor primer sector, mientras su compañero de equipo fue eliminado en Q2. Checo Pérez no parecía estar muy fuerte, pero logró un tercer puesto por encima de los dos pilotos de Mercedes. Alfa Tauri hizo una excelente quali con Gasly sexto y su Noda séptimo y Russell siguió sorprendiendo, porque en su única vuelta rápida de Q3 fue noveno por encima de Stroll. Vettel fue octavo, así que con la sanción cayó al puesto once. Pasemos a la carrera. En la largada, Max conservó la punta y no hubo cambios en los primeros puestos, pero luego de la curva 3, Mick Schumacher y Antonio Giovinazzi le hicieron un sanguchito a Esteban Ocon. El italiano de Alfa Romeo lo tocó al francés de costado y le terminó doblando la suspensión delantera derecha. El de Alpine se tuvo que quedar parado y salió un safety car. Últimamente Ocon la está pasando muy mal en la Fórmula 1. La bandera verde volvió en la vuelta 4, con Verstappen picando en punta y Checo Pérez peleando con Lando Norris. Estos dos pilotos fueron protagonistas de otro conflicto. Pérez quería adelantar por afuera a Norris en la curva 4, pero el de McLaren empujó al mexicano fuera de la pista, haciéndole perder varias posiciones. Por esto Lando fue sancionado con 5 segundos. Ahora Hamilton tenía que hacer un esfuerzo grande para superar a Norris y estar por detrás de Verstappen. Al campeón le estaba costando mucho porque estuvo muchas vueltas por detrás con DRS, pero finalmente pudo ser segundo en la vuelta 20 y elogió a Norris por radio. En la vuelta 31, Lando Norris y Valtteri Bottas pararon en pits. El británico tuvo que cumplir su sanción, así que el finlandés ganó una posición. Los conflictos no se terminaron porque 10 vueltas después había una pelea importante por el sexto lugar. Pérez estaba octavo queriendo pasar a Ricciardo, pero Leclerc se le quiso meter por afuera en la curva 4, pero el mexicano le dio un toque de costado y lo empujó fuera de la pista en un movimiento casi idéntico al de Norris. Por eso el de Red Bull fue sancionado con 5 segundos. Esta batalla no terminó. En la 47, Leclerc volvió a buscar a Pérez y el mexicano lo volvió a empujar afuera en la curva 6, así que recibió otra sanción de 5 segundos por el mismo motivo. Charles estaba enojadísimo. Recién en la vuelta 49, Carlos Sainz hizo su primera parada por neumáticos medios. Había comenzado con duros y los estiró a más no poder. Ese ritmo superior que tenía le sirvió para adelantar a Leclerc, a Ricciardo y pudo terminar quinto por la doble sanción de Pérez. Para la sorpresa de todos, Lewis Hamilton estaba perdiendo ritmo con botas. Eso fue así porque tenía daños por rozar muchas veces el piso del auto con la banana de la curva 1. El finlandés aprovechó eso en la 52 para adelantar a su compañero de equipo y Lando Norris volvió a puestos de podio un giro después. Fue un golpe tremendo para el campeón en la lucha por el título. Luego Hamilton hizo una segunda parada. El líder Max Verstappen estaba muy tranquilo y como si fuera poco en la vuelta 61 hizo una segunda parada por duros. No perdió nunca la punta, volvió a 7 segundos delante de botas y se aseguró el punto extra por el récord de vuelta. En posteriores declaraciones, Christian Horner dijo que había un pequeño corte en uno de los neumáticos de Max y tenían miedo de que pase lo mismo que en Bakú. George Russell estaba décimo, muy cerca de los puntos. Faltando 10 vueltas para el final se estaba defendiendo de Fernando Alonso que tenía un ritmo mejor y en la 68 se nos rompió el corazón porque el bicampeón lo adelantó en la curva 4 y le robó la esperanza de los puntos. Igualmente hay que destacar la carrera y quali del británico a pesar de haber perdido cuatro posiciones en la largada. En la última vuelta a Kimi Raikkonen le quería ganar la posición a Russell y Sebastian Vettel estaba por detrás. Luego de la curva 4 los ex compañeros de equipo en Ferrari se engancharon y se fueron fuera de la pista. Antes de terminar quería mencionar otras sanciones de 5 segundos que hubo en esta carrera. Antonio Giovinazzi por adelantar en safety car, Lance Troll por no respetar la velocidad máxima en el pitlane y dos sanciones, o sea 10 segundos, a Yuki Tsunoda por pisar la línea antes de entrar al pitlane. Estas últimas, muy exageradas en mi opinión. Cayó la bandera a cuadros y Max Verstappen ganó su carrera número 15 en la máxima categoría. Una carrera perfecta con pole position, victoria, récord de vuelta y lideró todas las vueltas. Encima salió beneficiado de ese problema de Hamilton. Segundo Valtteri Bottas que hizo una muy buena competencia y tercero Lando Norris. Carrera impecable salvo por esa situación con Pérez. Un año después de su primer podio lo logró nuevamente en el Red Bull Ring. Así están las posiciones en el campeonato de pilotos. Verstappen es más líder que nunca a 32 puntos de Hamilton y se puede formar una linda batalla por el tercer lugar entre Pérez, Norris y Bottas. En el campeonato de constructores Red Bull sigue ahí arriba a 44 puntos de Mercedes y McLaren se prende en el tercer lugar gran parte gracias a Norris. La próxima fecha será el gran premio de Gran Bretaña en dos semanas, el 16, 17 y 18 de julio en Silverstone. Se va a correr por primera vez la carrera sprint como clasificación, así que vamos a saber si es una buena idea o no. Mis pilotos favoritos fueron muchos. Max Verstappen por su fin de semana perfecto, Lando Norris por su ritmo bestial a pesar de su sanción, Carlos Sainz por una gran estrategia, Daniel Ricciardo por su recuperación y necesito mencionar a George Russell porque en general tuvo uno de sus mejores fines de semana en Fórmula 1. Los peores para mí fueron Checo Pérez por esas sanciones que recibió, Antonio Giovinazzi que la pasó muy mal y Esteban Ocon básicamente por la clasificación. En carrera tuvo mala suerte. Y hasta acá el resumen del gran premio de Austria. No fue un carrerón pero tuvo lo justo para entretenernos. Estamos en una temporada que promete ser histórica y esto recién empieza. Nadie se esperaba 5 victorias al hilo de Red Bull en la era híbrida. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video.